¿Qué es lo que está pasando con la salud del jefe del Pentágono? ¿Cuál es el revuelo por su ausencia y la falta de información sobre su verdadero estado físico? ¿Y cuáles son los detalles no oficiales que se rumorean en redes sociales? Les tengo todos los detalles en el video. Ojo a esta información que está presentando la ABC en Estados Unidos. La OTAN realizará ejercicios militares a gran escala simulando el inicio ficticio de una tercera guerra mundial. Tensión en Oriente Medio. Pakistán lanza una acción militar coordinada contra Objetivo de Grupos Terroristas en Irán. La acción de esta mañana se tomó a la luz de información creíble y de la inminencia de actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, su país efectuó un bombardeo con misiles y drones en Pakistán con el objetivo de atacar a Yair Shaladar. En video quedó captada la lucha entre un tanque T-90 ruso y un Bradley de Estados Unidos en la línea del frente ruso. Nadie deseaba esta guerra. De hecho, nosotros intentamos evitarla. Vimos que se acercaba y también hemos trabajado intensamente con Rusia. Hemos entablado un diálogo para ver si podíamos encontrar alguna sinergia. Secretario de Estado de los Estados Unidos habló en el foro económico de Davos Suiza sobre Putin y que Estados Unidos quiso evitar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y impedir que actuasen, pero lamentablemente no fue así. Y no hace falta que me crean a mí. Como decía Putin, nunca se trataba de eso. Era una visión de crear, de volver a esa gran Rusia de antes. El ministro de Exteriores de Rusia dice que de ninguna manera KIF puede ofrecer una derrota a la Federación y dice que nadie autorizó a nadie de bombardear a Yemen. Junto con los británicos y algunos de sus otros aliados excedieron todas las normas concebibles del derecho internacional, incluida la resolución del Consejo de Seguridad, que solo pedía la protección del transporte marítimo comercial. Nadie autorizó a nadie a bombardear a Yemen. Se confirma la cuarta ola de acciones de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y del Reino Unido contra los hutíes en Yemen. Estados Unidos lanzó el jueves nuevos bombardeos contra rebeldes hutíes en Yemen. Los nuevos ataques ocurren luego de que Washington volviera a incluir a los rebeldes en su lista de grupos terroristas. En respuesta a los ataques del grupo rebelde contra un buque comercial que lideraba la potencia del norte en el Mar Rojo. Según el comando militar en Medio Oriente, se trató de ataques contra 14 misiles de los hutíes apoyados por Irán. Hutíes siguen advirtiendo que seguirán realizando acciones contra buques comerciales en la zona. En respuesta al sufrimiento del pueblo palestino frente a las agresiones en la franja de Gaza, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes, con la ayuda de Allah, todopoderoso, llevaron a cabo una operación dirigida al barco Zografía que se dirigía a los puertos de Palestina ocupada, utilizando varios misiles navales y el impacto fue directo. Y advierten que la creación de una misión naval en la zona del Mar Rojo sería considerado como una amenaza de seguridad para su nación. Casa Blanca advierte que los hutíes seguirán usando sus acciones en el Mar Rojo. No dijimos al lanzar nuestros ataques que iban a poner fin de una vez por todas, que los hutíes estarían completamente disuadidos. Anticipamos que los hutíes seguirán intentando poner en riesgo esta ruta crítica. En una reciente acción por parte del ejército ruso contra objetivos en Ucrania, se conocen detalles que fue contra un punto de despliegue en Kharkov de colaboradores extranjeros de nacionalidad francesa, luego de que se conocieran los anuncios del presidente Macron de prestar un nuevo apoyo militar para Kiev y que iría en febrero a Ucrania. Alemania se retracta de entregar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, previniendo de que vayan a ser utilizados en el territorio de Rusia. Un alto mando militar de la OTAN ha pedido a todos los actores públicos que se preparen para cualquier cosa, incluso para una guerra. Rusia reivindica la toma de una pequeña localidad del este de Ucrania, informa del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ucrania atacó objetivos de Rusia durante un ataque con drones contra una terminal petrolera en San Petersburgo. Esto y muchísimo más en este nuevo video informativo para hoy, los invitamos a que se queden hasta el final y muchas gracias por su tiempo. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Mucha atención lo que dice el diario Avia.pro que nos parece interesante traerlo a colación e iniciar con esta noticia. La IBC está informando sobre los próximos ejercicios a gran escala de la OTAN que simularán el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Se está mencionando que el ejercicio simulará un ataque del enemigo ficticio llamado Ocasus, que guarda grandes similitudes con Rusia. En esta maniobra participarán 40.000 militares de todos los países miembros de la alianza, incluida Suecia, que se encuentra en la etapa de ingreso de la OTAN. Los lugares de celebración de los ejercicios serán Alemania, Polonia, los países bálticos y el Mar del Norte. Según la publicación de la IBC, el ejercicio es preciso y de gran escala, lo que sugiere que podría ser más importante que simples maniobras rutinarias. Los editores del diario están señalando que vale la pena decir que Moscú ha enfatizado reciente y repetidamente que no representa una amenaza para los países de la OTAN, pero que está listo para diálogo igualitario, pidiendo a Occidente que no abandone la militarización de Europa. El presidente ruso Putin afirmó que el país no busca un enfrentamiento militar directo con la OTAN, pero Moscú estaría preparado para el desarrollo de los acontecimientos si es necesario. Los ejercicios de la OTAN evidencian, según los editores del diario Avia.pro, las crecientes tensiones en las relaciones internacionales y del fortalecimiento de los preparativos militares de la alianza. Continuamos con más noticias internacionales. Es tendencia en redes sociales, amigos, estas imágenes de la batalla entre un tanque ruso T-90 y el estadounidense Bradley, que quedó captada en video hace pocas horas. En las redes sociales se habla, se discute activamente sobre las imágenes de la colisión de combate entre este vehículo de infantería Bradley, estadounidense operado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y un tanque ruso T-90 que tuvo lugar en la zona de Abdybka. A pesar del fuego intenso del cañón BMP de 25 milímetros, el lado ucraniano no pudo destruir el tanque dañado. El hecho ocurrió cerca del pueblo de Estepoboye, cerca de Abdybka, el día 13 de enero del 2024. Según información difundida por medios de comunicación rusos y ucranianos, al comienzo de la batalla el tanque ruso habría perdido la capacidad de apuntar fuego debido a daños en los dispositivos de vigilancia. El tanque Bradley aprovechó la circunstancia disparando al tanque ruso durante mucho tiempo. Se activaron los sistemas de bloqueo y las unidades de protección dinámica del tanque. Los intentos fueron fallidos de la tripulación del T-90 de tomar represalias y se debió a un fallo del mecanismo de rotación de la torreta del tanque, lo que provocó su rotación incontrolada. A pesar de las dificultades, el piloto ruso logró dejar al tanque en el campo de batalla. La tripulación del tanque abandonó el vehículo de combate y lo dejó allí estacionado. Mucho se habla de una victoria para los ucranianos en esta zona que iban, especialmente los pilotos del Bradley. Pero también es cierto y se comenta la destreza de los pilotos rusos del tanque T-90 ruso en la zona donde estaban siendo aniquilados y la resistencia de la estructura del tanque T-90 ruso, que fue imposible ser destruida por la artillería del Bradley norteamericano. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló en el Foro Económico de Davos en Suiza. Nadie deseaba esta guerra. De hecho, nosotros intentamos evitarla. Vimos que se acercaba y también hemos trabajado intensamente con Rusia. Hemos entablado un diálogo para ver si podíamos encontrar alguna sinergia. Han hablado muchas personalidades, pero queremos rescatar esto que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos respecto a Putin y lo que habría sido la guerra en Ucrania. Señaló que Estados Unidos intentó evitar la guerra cuando vio que esto se acercaba y que trató de evitar la guerra con Rusia y acusa que el presidente de la federación, Vladimir Putin, lo único que quería era volver a la Rusia imperialista. Y impedir que actuasen, pero lamentablemente no fue así. Y no hace falta que me crean a mí. Como decía Putin, nunca se trataba de eso. Era una visión de volver a esa gran Rusia de antes. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larov, resumió los resultados de la diplomacia rusa en el 2023 durante la rueda de prensa anual. Alrededor de 190 periodistas rusos y 170 extranjeros de más de 140 medios de comunicación participaron en el evento. Hubo rueda de prensa con el Ministerio de Exteriores de Rusia. Habló sobre la situación en Oriente Medio. Dijo que en un momento, cuando se conoció los ataques de Hamas a Israel, Rusia condenó los ataques, pero luego la respuesta de las FDI fue desproporcionada. También comentó los recientes ataques de la coalición liderada por el norte contra Yemen y literal dijo que están haciendo lo que quieren y ni siquiera toma en cuenta el permiso de otras naciones, como sucedió con Libia. Aquí están las declaraciones del funcionario ruso. En este punto, con los británicos y algunos de sus otros aliados, excedieron todas las normas concebibles del derecho internacional, incluida la resolución del Consejo de Seguridad, que solo pedía la protección del transporte marítimo comercial. Nadie autorizó a nadie a bombardear Yemen. Navrob dice que nadie autorizó a nadie para bombardear a Yemen. Quiero rescatar lo siguiente. Navrob ha dicho que es indiscutible que se quiera buscar una derrota para Rusia, que eso no va a pasar y que Kiev nunca vencerá a Rusia. Aseguro también que no hay esperanza de que Rusia sea derrotada de alguna manera. Agregó que solo quienes no estudiaron la historia ni geografía pueden imaginarlo. Durante la conferencia de prensa, Navrob apuntó que la tarea de Rusia consiste en deshacerse de las cadenas bajo la influencia de Occidente. Y también el diplomático enfatizó que Rusia logrará los objetivos de la operación militar especial en Ucrania. Ha dicho que seguirán cumpliendo los objetivos de la operación militar especial de manera consecuente y persistente y los alcanzaremos. Apuntó en particular destacando las condiciones de Rusia que comprenden la renuncia de la Ucrania a la ideología nazi y al rismo contra todo lo ruso. El titular de Exteriores también recordó que Occidente prohibió al gobierno ucraniano firmar en abril de 2022 un acuerdo de paz con Rusia. Occidente no tiene interés en el inicio de las negociaciones. Las órdenes de Washington enfatizó en las últimas horas el funcionario ruso. Aumenta la tensión en Oriente Medio, amigos. Estados Unidos confirmó que ha realizado una cuarta ronda de ataques en menos de una semana contra las zonas que están siendo controladas por los UTIES en Yemen. Las Fuerzas Aéreas del Norte y del Reino Unido lanzaron misiles de largo alcance contra cinco ciudades y la ofensiva tuvo lugar luego de la agrupación rebelde Yemení que arremetiera con éxito contra un grupo comercial o un buque comercial liderado por Estados Unidos en el Golfo de Adén. Por su parte, los UTIES han dicho recientemente que seguirán atacando embarcaciones en el Mar Rojo para su legítima defensa y solidaridad para con los ciudadanos de la Franja de Gaza. En respuesta al sufrimiento del pueblo palestino frente a las agresiones en la Franja de Gaza, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes, con la ayuda de Allah Todopoderoso, llevaron a cabo una operación dirigida al barco Zografía que se dirigía a los puertos de Palestina ocupada, utilizando varios misiles navales y el impacto fue directo. Asimismo, han calificado de ineficaz la decisión de la Administración norteamericana de volver a incluirlos en la lista de organizaciones terroristas y advirtieron también a la Unión Europea contra los planes de desplegar un operativo naval en la zona del Mar Rojo, calificándolo de una amenaza de seguridad regional. La cosa se sigue colocando muy fea en el Oriente Medio, sobre todo por las posturas de muchos frente a las acciones de las FDI en la Franja de Gaza. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, UKMTO por sus siglas en inglés, reportó este miércoles que han recibido un informe sobre un incidente ocurrido al sureste en la ciudad yemení de Adén, según el comunicado de la UKMTO. La embarcación fue alcanzada por el lado izquierdo por un vehículo aéreo no tripulado, además se informó que se declaró un incendio a bordo que ya fue extinguido. El organismo instó a los barcos que navegan por la zona a transitar con precaución y a informar sobre cualquier actividad sospechosa. Posteriormente, los UTIs yemeníes dijeron que habían atacado un buque estadounidense en el Golfo de Adén. Detallaron que lanzaron cohetes contra la embarcación, logrando impactos precisos directos, informó el canal Al Yacira. Las fuerzas navales no durarán en atacar todas las fuentes de amenazas del Mar Rojo y Arábigo dentro del legítimo derecho a defender Yemen y seguir apoyando al deprimido pueblo palestino, afirmó el portavoz militar del grupo Yacia Zarea en un comunicado citado por la Reuters detallando que alcanzaron un buque estadounidense, el Genco Picardi. En un discurso grabado previamente en video citado por la AP, Zarea aseguró que los UTIs confirman inevitablemente que se producirá una respuesta a los ataques estadounidenses y británicos y que cualquier nuevo ataque no quedará sin respuesta ni castigo. Desde el mando central de Estados Unidos, el USS Zetcom, por sus siglas en inglés, han informado sobre estas acciones que se han realizado desde zonas controladas por los UTIs en Yemen contra el buque granilero Genco Picardi con barderas de la isla Marchand. No hubo heridos y se registraron algunos daños menores, se explicaron detallando que el buque está en condiciones óptimas de navegar y de seguir en marcha. Hubo enfrentamiento en las últimas horas entre los UTIs y Washington y esto dio un giro. El día martes, el objetivo de Estados Unidos fueron varios misiles balísticos antibuque por el grupo Washington. Aseguran que los milicianos estaban preparando un lanzamiento que representaba una amenaza para los buques mercantes y militares. Esto ocurrió mientras los UTIs reclamaban la responsabilidad de otro ataque con misiles de otro barco de propiedad griega y de bandera de Malta. Los UTIs han llevado a cabo aproximadamente 30 ataques hacia las rutas internacionales como respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza en un intento por cortar el financiamiento del gobierno hebreo. La Casa Blanca indicó que no busca aumentar las tensiones. No dijimos al lanzar nuestros ataques que iban a poner fin de una vez por todas, que los UTIs estarían completamente disuadidos. Anticipamos que los UTIs seguirán intentando poner en riesgo esta ruta crítica. Mientras tanto, se espera que los desafíos para las empresas se intensifiquen, ya que los costos del transporte están aumentando y crece en sí la preocupación sobre la seguridad. En el ámbito marítimo, aproximadamente el 12% del transporte marítimo mundial pasa a través del canal del Suez en vía al Mar Rojo, pero ahora muchas embarcaciones se han visto obligadas a navegar por las costas sur de Sudáfrica. Noticias Internacionales Por otro lado, Pakistán atacó posiciones terroristas en Irán en las últimas horas, en retaliación por los bombardeos de Irán en Pakistán. Según Teherán, los hechos se saldaron con nueve personas que perdieron la vida. Así lo han informado desde el gobierno pakistaní. Pakistán es el único país musulmán que posee armas nucleares e Irán llevan combatiendo grupos al margen de la ley desde hace ya varias décadas. Según la portavoz de Pakistán el día jueves, fue un ataque militar altamente coordinado de precisión. La acción de esta mañana se tomó a la luz de información creíble y de la inminencia de actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional. Teherán convocó al encargado de negocios de Pakistán para pedirle las respectivas explicaciones sobre los hechos. China por su parte se ha referido sobre esto y ha enunciado en las últimas horas que quiere tener un papel positivo para bajarle los niveles a las tensiones y calmar la situación y urgir a ambas naciones, estamos hablando de Irán y Pakistán, a evitar una escalada de las tensiones. Bueno, este es un nuevo frente que se suma a la guerra de Israel y Amas en la Franja de Gaza, lo que está pasando en el Mar Rojo con los Soutis y la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que durante la semana Irán también lanzó ataques contra Irak y Siria contra grupos terroristas anti-iraníes y nos queda también en el tintero lo que está pasando entre Israel y el Líbano allí en la frontera. Noticias Internacionales Vamos a seguir con más información. Esto está siendo entregado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Se conoce que la defensa aérea rusa ha derribado en las últimas horas dos drones ucranianos sobre la capital, estamos hablando en la región de Moscú, en Rusia, y en Leningrado, en la frontera con Finlandia, sin que se sepa hasta la hora que estamos grabando el video más detalles al respecto. Rusia reivindica la toma de una pequeña localidad en el este de Ucrania. El ejército ruso reivindicó el jueves la toma de una pequeña localidad en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, demostrando la presión que están ejerciendo las tropas de Moscú en el frente desde hace varias semanas. Según el comunicado, en la zona de Donetsk, las operaciones activas realizadas por las unidades del Grupo Sur permitieron la liberación del pueblo de Beseloye, indicó el Ministerio de la Defensa ruso en su boletín diario de las operaciones en Ucrania. Ucrania atacó objetivos en Rusia durante un ataque con drones contra un terminal petrolero en Zapatisburgo. El jueves, como una parte de una nueva fase en la región, dijo una fuente militar ucraniana a Reuters. Reuters está diciendo que no puede verificar de forma independiente la declaración. Un funcionario designado por Rusia en el sureste ocupado de Ucrania, dijo anteriormente que Ucrania había intentado y fracasado en el intento de atacar una terminal petrolera rusa del Mar Báltico con un avión no tripulado durante la noche. Hay impactos confirmados. Se trata de una nueva etapa de trabajo en esta región, declaró la fuente ucraniana y el medio KIF Independent hizo eco de la noticia en las últimas horas. Se conoce de un lanzamiento de misiles por parte del ejército ruso en la zona de Kharkov, en donde han impactado a un centro de emplazamiento temporal de mercenarios extranjeros. Según esta información, la mayoría de los que cayeron son de nacionalidad francesa. Es lo que está informando este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia. El ataque fue de precisión en la zona que aún está siendo controlada por Ucrania, allí en Kharkov. Recordemos, las informaciones es cambiante a cada momento, porque también en las últimas horas se han conocido numerosos ataques de Ucrania a territorio ruso. Incluso hoy mismo se informaba que las tropas ucranianas realizaban acciones contra la zona de Belgorod con misiles RM-70 Mampir, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples. Es decir, ahora todo es cambiante, porque en cada momento se están conociendo acciones de lado y lado. Tanto Rusia como Ucrania están golpeando. Esto sucedió en la noche del 16 de enero y en el edificio donde estaban los colaboradores extranjeros. Según el parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, fue destruido totalmente. Según lo que se ha dicho por parte de los expertos, este ataque está siendo visto como una acción de represalia por las últimas acciones de Kiev contra el territorio ruso. Y es por eso que esta información está saliendo hasta esta hora en la noche del 17 de enero. Se vienen conociendo este tipo de informaciones por parte de la cartera castrense de Rusia. ¡Ojo! Porque esto sucede casi en paralelo cuando el mismo presidente de Francia estaba declarando que había que impedir una victoria de Rusia en Ucrania y estaba anunciando un nuevo apoyo militar para Zenesky en Davos. Retomando la información respecto a la ubicación de donde sucedieron los hechos, se dice que el edificio fue impactado por los misiles rusos. Se habla de una universidad allí en Kharkov, de 60 colaboradores franceses que fueron eliminados en esta acción, aunque también se habla de otro punto impactado que es un centro médico en Kharkov, en esta misma arremetida de la artillería de Rusia. 20 de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. Nos llama la atención que las informaciones que vemos de los medios occidentales y ucranianos hablan solamente del impacto a un hospital y que dejó nueve heridos. Se habla mucho entre los expertos y los misiles a los objetivos fueron Iskander o S-300. Por parte de las fuerzas aéreas ucranianas se habla de que aparentemente reconocen que fueron misiles S-300 los lanzados por parte del ejército de Rusia, pero también es cierto que ha dejado entrever que ninguno de los dos habrían sido interceptados. Para expertos militares creen que los elementos utilizados podrían ser los Iskander y como les repito, Rusia ha dicho que han sido misiles de precisión. Como ustedes lo saben y lo dimos a conocer en el video anterior, el presidente de Francia Emmanuel Macron había prometido viajar en febrero y suministrar 40 misiles de largo alcance más una indeterminada cantidad de bombas para el ejército ucraniano que nos imaginamos la federación va a tomar cartas contra ese suministro. Emmanuel Macron tiene este problemita que lo debe de enfrentar ahora como quien dice en literal, Rusia envía un mensaje directo a Macron. Sea coincidencia o no, intencional o no, la acción de Rusia le toca las entrañas al presidente Macron luego de como lo habíamos dicho horas después del anuncio de más suministros militares y financieros de Francia a Ucrania. Aquí es bueno y resulta interesante también decir que Alemania, el parlamento, ha rechazado la entrega de misiles de crucero de largo alcance para Ucrania y casi toda fue la mayoría la que ha votado en negativo. Se está hablando de 485 parlamentarios que dijeron no y solamente 178 que dijeron que sí, lo que se deduce en que en el tema guerrerista entró en sensatez el parlamento germano, porque de lo contrario esto dependería de un hilo para escalar. La información de los medios eslabos dice que los misiles Tauros que el gobierno ucraniano lleva mucho tiempo exigiendo tienen un alcance de 500 kilómetros, son uno de los misiles más modernos capaces de destruir búnkeres subterráneos fortificados, puentes, depósitos de armas y otros objetivos, así como de hundir buques de guerra o inutilizar aeropuertos o puertos navales. Los temores a que los Tauros puedan ser utilizados por Ucrania contra el territorio de Rusia fue la principal razón por la que el gobierno alemán no se apresuró a aprobar este suministro. El canciller Olaf Scholz afirmó a principios de octubre del año pasado que Alemania no estaba dispuesta a entregar este tipo de armas a Kiev, dijo al resaltar la importancia de evitar una mayor escanada de enfrentamiento abérico que pudiera ser Berlín y se convirtiera parte del conflicto. De otro lado el Ministerio de la Defensa de Rusia también ha dicho en su parte de la guerra que la aviación de la Fuerza Aeroespacial de Rusia alcanzaron una base de combustible para el reabastecimiento de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Asimismo se habla que han eliminado tres estaciones de radar depósitos de municiones de la Brigada 23 de Ucrania. Bueno, vamos a avanzar con más información amigos que está acaparando esta información la atención a nivel mundial y me voy a enfocar en estos minutos para desglosar información que nos parece interesante ponerla en contexto para ustedes y tiene que ver con el jefe del Pentágono sí señor el jefe de esa cartera estamos hablando de Lloyd Austin sé que muchos de ustedes ya han escuchado esto así como otros apenas pues van a escucharlo pues esta es la primera vez que vamos a tocar este tema en nuestro canal y que lo vamos a hacer de una manera seria y muy responsable ¿qué está pasando con el Secretario de la Defensa de la Potencia del Norte que desde el 1 de Enero del 2024 no aparece en cámaras ¿cuáles son las versiones que se están tejiendo en medio de su ausencia? pues bien lo primero que debemos de decir es que el funcionario del gobierno norteamericano es que aparentemente está bien según un reporte ¿no? de un ayudante del Secretario de la Defensa de los Estados Unidos y que según su notificación al Departamento de la Defensa pidieron una ambulancia sin luces de alarma ni sirenas para que acudiera a la casa del jefe del Pentágono el día que tuvo que ser hospitalizado y trasladado hacia el centro asistencial según las informaciones que fueron entregadas por el diario The Hill hasta el momento no existen registros fotográficos de ese momento supuestamente hay una grabación al que tuvo acceso The Hill a los teléfonos de emergencia pero tampoco se ha hecho público no hay hasta la hora que estamos grabando el video evidencias de la estadía en el centro de atención de salud o en el hospital para el jefe del Pentágono pero al parecer según la información oficial obedecería una complicación de una cirugía por un cáncer de próstata que padece Lloyd Austin es sospechoso que el jefe de la cartera de la defensa no hubiera dado a conocer al gabinete Biden sobre su estado de salud desde una estancia tan importante y desde donde se manejan temas tan importantes como la guerra en Ucrania o la crisis en la Franja de Gaza o el tenso ambiente en el Mar Rojo hubo mucho secretismo o hay mucho secretismo no solamente en el departamento de la defensa sino en todo el gabinete de Biden sobre el verdadero estado el paradero del jefe de esta cartera y se tejen versiones sobre su estado físico además porque lleva varios días sin aparecer en público y sin archivos que corroboren algunas informaciones que se están filtrando se han creado muchos rumores escuchen bien rumores no es nada oficial pero vale la pena sacarlo a colación sobre este tema en especial y sobre todo por una publicación que ha salido del diario internacional que se identifica como Real Real News y ustedes lo pueden buscar ahí también en Google el debate sobre el paradero es motivo de discusión en redes sociales repito ya dimos a conocer la versión del pentágono sin fotos recientes recientes que todo está bien con la figura pública de la que estamos hablando allí en el norte pero se dice a través de este portal algunos detalles que sería bueno tenerlos en cuenta hasta que la versión oficial aparezca con la figura del jefe Austin pero este diario digital dice que el jefe del pentágono según sus fuentes Rao Real News dice que el secretario lo llama criminal y de defensa de los Estados Unidos habría perecido en Kiev en uno de los ataques hechos por el ejército ruso la semana pasada repito no es una versión oficial y se debe de manejar con suma cautela en este momento hasta que lo volvamos a ver en pantalla y o en su defecto se vayan conociendo detalles por parte del ministerio de la defensa en Estados Unidos el departamento de la defensa sobre su verdadero estado de salud que por el momento es algo relacionado con cárcel de próstata pero los debates sobre su verdadero paradero están incrementando por las redes sobre todo por los detalles que está entregando este diario al cual hacemos alusión que dice que aparentemente han habido contactos presuntamente entre las administraciones de Rusia y Estados Unidos para confirmar la noticia que sería la eliminación del jefe del pentágono bueno aquí también dice que Choygu presuntamente le habría confirmado al general Eric M.S. Smith comandante de infantilidad del norte de que Lute Austin habría caído le habrían enviado fotografías de vigilancia donde Lute Austin aparecería próximo a ese búnker días antes del ataque pero vuelvo y hago hincapié es una información que es sumamente delicada sobre todo en el contexto de lo que esto implicaría sobre todo el secretismo con el que están manejando todo hasta la fecha que hasta duró tres días sin darse un comunicado desde el departamento de prensa del pentágono que se tomaron o no se tomaron la delicadeza de al menos informar en medio de todas estas especulaciones que están saliendo sobre el mismo tema y a callar de una vez por todas los rumores sobre esto que está diciendo las redes sociales Austin de 70 años fue operado dice la versión oficial de cáncer de próstata el pasado 22 de diciembre y dado de alta pero tuvo que volver al hospital el primero de enero por la noche debido a una complicación posoperatoria la falta de transparencia sobre el estado de salud y la hospitalización de Austin ha provocado críticas bipartidistas y una revisión de los protocolos para evitar fallos de comunicación según la ley el secretario de defensa debería de notificar al congreso cualquier cambio en su capacidad para ejercer funciones y el pentágono ha reconocido que debería de haber informado ante el público y a la Casa Blanca nos dimos a la tarea de investigar en redes sociales y esto es lo que aparece por ejemplo cuando investigamos sobre la salud de Lut Austin y en referencia a esta edición que estaba publicando el Real Raw News en Estados Unidos sobre esto y dice que la afirmación sobre lo que está diciendo Yahoo dice que la afirmación del secretario de defensa Lut Austin que aparentemente fue eliminado en Ucrania el 3 de enero en el artículo nombran a Real Raw News afirma que un ataque ruso en Ucrania habría acabado con la vida de un alto funcionario estadounidense aquí habla lo que nosotros les dijimos en la información de que dice que Lut Austin presuntamente habría caído en Kiev el 3 de enero cuando misiles de crucero rusos alcanzaron un búnker de mando donde Austin y habla que también Valery Zaluzny comandante del jefe del ejército ucraniano estaban allí en secreto donde se lee el artículo habla que esta historia se ha compartido 250 veces en 4 días según CrowdTangle una herramienta de análisis de redes sociales más aquí está diciendo esto para que lo tengan en cuenta el equipo de verificación de datos seleccionaron e investigaron las afirmaciones del foletín informativo del correo electrónico y han calificado esta información de no coherente o dice que Austin está vivo y que su hospitalización se debió desde el 1 de enero en Maryland las complicaciones de una cirugía de cáncer de próstata y ha sido una noticia internacional que están corroborando por funcionarios del hospital el departamento de la defensa y la casa blanca Austin dice acá reunido las funciones como secretario de defensa el 5 de enero emitiendo una declaración el 6 de enero como lo decimos esta información hay que manejarla de manera adecuada pero nos toca esperar directamente de la White House de la Casa Blanca cuando ya el hombre esté directamente dando sus ruedas de prensa en ese momento pues ya estaremos con la información directamente oficial y sabiendo si era cierto o no el estado de salud que por el momento pues sigue siendo una intriga para muchos en las redes sociales el jefe del comité militar de la organización del tratado atlántico OTAN el almirante holandés Rod Bauer pidió a los actores públicos y privados de occidente que se preparen para una era en la que todo puede suceder incluso en algún momento una guerra este 17 de enero al inaugurar en Bruselas una reunión de dos días de los jefes de la defensa de los países implicados Bauer afirmó que necesitamos una transformación de la OTAN hacia la guerra el almirante añadió que el año pasado los gobiernos y las empresas de la alianza atlántica vivían en una época en la que todo era abundante predecible controlable y centrado en eficiencia según Bauer desde el comienzo de la operación rusa en Ucrania la organización debía de adoptar un pensamiento en la que era una era en la que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento una era en la que debían de esperar lo inesperado y en la era en la que necesitamos centrarnos en la eficiencia con el objetivo de ser totalmente eficaces al mismo tiempo el almirante prometió continuar la asistencia de la OTAN a Kiev Ucrania tendrá el apoyo en los próximos días porque el resultado de esta guerra determinará el destino del mundo la víspera el jefe de Bauer el secretario general de la OTAN James Stoltenberg reconoció el avance ruso en el conflicto y que las tropas de este país se mueven activamente en muchas direcciones al mismo tiempo admitió que la contraofensiva no produjo resultado los esperados en las últimas horas el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha emitido declaraciones a sus ciudadanos en medio de la guerra con Rusia básicamente se ha dirigido a los ucranianos que están fuera del país y que los ha instado a que vuelvan porque su país está en guerra y que deben de volver a luchar a trabajar por su nación ha insistido al margen de este foro económico mundial Zelensky insistió en que deben devolver a aquellos ciudadanos que abandonaron su país para que se sumen a la lucha o en su defecto a trabajar para pagar los costes que esto conlleva en el plan económico China está organizando las mayores maniobras militares alrededor de Taiwán que llegan justo después de conocerse en los resultados de las elecciones de Taiwán Pekín lleva a cabo ejercicios militares cerca de la isla el 28 de diciembre en respuesta a la elección del candidato Lai Tinsé candidato independentista que ha ganado las elecciones en Taiwán ejercicios militares que cuentan con el despliegue de buques de guerra patrullas de combate aérea operan en la zona del ministerio de la defensa de la isla se habla de que 11 aviones del ejército popular de liberación en las últimas horas han cruzado la línea media de identificación de Taiwán o entraron en la línea media del sur oeste al norte de la isla de la isla de la de la Gracias por ver el video.